Esta producción se basa en investigaciones periodísticas. Todas las entrevistas y los testimonios son reales, aunque en algunos casos las voces fueron representadas por actores y las identidades de los protagonistas cambiadas por protección de las fuentes. Pues a uno lo que le han dicho es que los duendes persiguen a los niños chiquitos para jugar con ellos, pero imagínese que a la niña me la porrió, entonces yo no sé. Pues yo le pregunté al sacerdote, él me dijo que el duende sí existía. Uno se intranquiliza si el duende es otro cristiano como uno, porque eso quiere decir que no es algo pasajero. En Yarumal, un pueblo enclavado en las montañas de Colombia, ocurrió un secuestro que desafió toda lógica racional. Una niña de cinco años fue raptada varias horas y solo pudo ser encontrada por las visiones fantasmagóricas de una bruja. La comunidad creyó fervientemente que detrás de este misterio había un duende, un ser maligno que acechaba en las montañas a la casa de inocentes y trató de matar a la pequeña. Yo soy el inspector y en este capítulo les contaré una de las historias más asombrosas con las que me he cruzado en mi carrera periodística. Acompáñenme en mi recorrido por las cumbres tenebrosas de Yarumal, deshaciendo los pasos de un espectro que aterrorizó a los lugareños y de cuyo crimen las autoridades nunca pudieron encontrar explicación. Esto es Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano. Bienvenidos. Raptada por un duendo. Primera parte. A las 8 de la mañana del 5 de febrero de 2007 estaba en la redacción del periódico El Colombiano. A esa hora la agenda noticiosa apenas despertaba y yo leía las ediciones matutinas de los diarios buscando algún tema interesante para investigar. De repente una llamada telefónica me sacó de mis pensamientos. Al otro lado de la línea hablaba un hombre con voz agitada, desesperado por contarle a alguien lo que acababa de atestiguar. Dijo que era camillero del Hospital San Juan de Dios del municipio de Yarumal y que tenía una noticia urgente. Periodista, algo muy raro pasó aquí. Llegaron unos campesinos a urgencias. Traían una niña herida con golpes graves en la cabeza. Estaba empantanada, tenía toda la piel arañada y gusanos en el pelo. Los médicos de aquí la estabilizaron, pero las contusiones en la cabeza eran tan delicadas que tuvimos que remitirla a un hospital de Medellín. ¿Y por qué tenía esas heridas? ¿Algún caso de violencia intrafamiliar? La familia dice que fue por culpa de un duende. ¿Un duende? El camillero percibió mi escepticismo, así que insistió. Para que vea que no le digo mentiras, vaya al Hospital San Vicente de Paula, allá en Medellín. La niña ya tuvo que haber llegado en la ambulancia. Luego de colgar la llamada me quedé pensativo todo el día. Sería una broma. Ya había pasado que gente chistosa llamaba al periódico a hacernos perder el tiempo con habladurías. Pero qué tal que fuera cierto. Ah, yo no me iba a quedar con la duda. Al otro día empaqué mi libreta de apuntes, la grabadora y tomé un taxi rumbo al hospital. Gracias a la guía del personal médico me reuní con Fabiola Jaramillo en las afueras del bloque de pediatría. La señora era una campesina analfabeta de 44 años, de semblante tímido y mirada nerviosa. Esta era la segunda vez que viajaba a Medellín en toda su vida. Y se notaba que le abrumaban el bullicio del tráfico y las aglomeraciones de gente, algo totalmente opuesto al ambiente del campo. Había llegado a la ciudad en la ambulancia acompañando a la pequeña paciente desde Yarumal. Por causa de la emergencia había salido de su casa sin dinero y llevaba 23 horas sin comer. Así que la invitó a desayunar a la cafetería. Imagínese que la niña tiene apenas 5 añitos y se llama María Alejandra Uribe. Yo soy la madrina, pero me la entregaron desde que estaba chiquita, desde los dos meses de nacida. La niña me dice mamá. ¿Y qué dicen los médicos? Que le tienen que hacer unos exámenes de la cabeza. Yo estoy muy triste porque la niña está como dormidita. Fabiola, por favor, cuéntame lo que ocurrió. La mujer agarró el café con manos temblorosas. Bebió un sorbo y miró al horizonte durante algunos segundos. Luego relató una historia angustiosa, narrada con verdadero dolor de madre. Tres días antes, al amanecer del 3 de febrero de 2007, Fabiola y su familia viajaron desde el casco urbano de Yarumal hasta la vereda La Candelaria. A la señora la acompañaban su esposo Arturo Areiza y las hijas María Alejandra y Tatiana, de 3 años. Mientras los papás vacunaban unas vacas, las niñas permanecían a 3 metros de distancia, comiéndose unas galletas con una bolsita de leche del programa Maná, un proyecto alimentario de la gobernación de Antioquia. Eran las 11 de la mañana de aquel sábado cuando... Imagínese que llegó mi hija Tatiana y me contó que María Alejandra se había ido para el monte. Fabiola y Arturo buscaron a la pequeña. La llamaron insistentemente, cortaron a machetes ramas del monte para hacerse camino, observando cada recodo, pero el suelo pantanoso no revelaba sus huellas. Comenzaron a desesperarse y pidieron ayuda por celular. Al sitio llegaron 8 personas, entre amigos y familiares, y se repartieron por la montaña para cubrir más territorio. A pesar de que el sol brillaba en lo alto y que el eco de los cerros esparcía sus gritos, la niña no respondía. Era como si se hubiera esfumado. A las 2 de la tarde, 3 horas después de haber iniciado la búsqueda, Arturo tomó la decisión de mandar a su hijo mayor al pueblo y pedirle socorro a Doña Lilian, una anciana conocida en Yarumal por sus saberes paranormales. Algunos la llamaban bruja. Otros le decían sabia. Lo cierto es que la familia puso en ella su fe para encontrar a María Alejandra. Doña Lilian rezó varias oraciones y encendió un velón negro. En la llama pudo ver lo que había ocurrido. La niña había sido raptada por un duende macho. En este punto del relato, miré con cierta incredulidad a Fabiola. Así que ella afirmó. Pues a uno lo que le han dicho es que los duendes persiguen a los niños chiquitos para jugar con ellos. Pero imagínese que a la niña me la porrió. Entonces yo no sé. Será un espíritu maligno a lo mejor. La hechicera le dijo al muchacho que reuniera agua bendita de las tres iglesias del pueblo. Le enseñó unos rezos que debían hacer los expedicionarios y lo mandó de regreso a la vereda La Candelaria. Doña Lilian iba guiando a los familiares por celular. Ellos le describían la zona, le decían aquí hay un árbol de tal manera, aquí se ve una roca grande y ella les indicaba, izquierda, derecha o de frente. Siguieron sondeando el monte hasta que fueron sorprendidos por la noche, el frío y el temor de encontrarse con el espectro diabólico. A la una de la mañana del domingo 4 de febrero de 2007 encontraron a María Alejandra en lo profundo de un cañón. La niña estaba en un riachuelo, tiritando y acostada en posición fetal. Estaba en shock, no pronunciaba palabra. Tenía el cuerpo lleno de rasguños y de su cabeza manaban hilillos de sangre. Cuando la levantaron, un puñado de gusanos rodó por su cabellera. La tía Erika Loaiza le quitó la ropa empapada y la arrojó a la oscuridad, gritándole al duende que se llevara todas las cosas pero que no le hiciera más daño a su sobrina. Por instrucción de la bruja regaron el agua bendita de las tres iglesias en los alrededores y enterraron una cruz de palo en el lugar del hallazgo. Salieron del monte escabroso por la guía de la bruja y a las 3 de la mañana llegaron con la víctima al hospital San Juan de Dios, desde donde los médicos la remitieron a Medellín. Fabiola terminó su relato con tristeza. El diagnóstico de María Alejandra era incierto y le atormentaba la idea de que hubiese sido atacada por un espíritu maléfico. Ella en verdad lo creía. Eso pude leerlo en sus ojos. Luego de agradecerle por su tiempo, conversé en secreto con los doctores. Les pregunté si la paciente tenía señales de abuso sexual o de maltrato intrafamiliar y dijeron que no. Llamé a la estación de policía de Yarumal y les pregunté a los agentes si tenían alguna pista de lo ocurrido, si tal vez algún degenerado había raptado a la niña o si tal vez todo aquello era un montaje para encubrir algún caso de violencia intrafamiliar. También lo negaron. Al igual que yo, no tenían claro qué había ocurrido. Esa noche la idea me quedó rondando en la cabeza. Recordé cada detalle de la historia narrada por Fabiola. Pues a uno lo que le han dicho es que los duendes persiguen a los niños chiquitos para jugar con ellos. Pero imagínense que a la niña me la porrió. Entre yo no sé. Será un espíritu maligno a lo mejor. ¿Qué había pasado en realidad? ¿Por qué la familia creía esas cosas? Solo había una manera de averiguarlo. El 8 de febrero de 2007 partí rumbo al lugar de los hechos. A deshacer los pasos del supuesto duende y resolver el misterio. Yo soy el inspector y estás escuchando Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast. Yarumal es un pueblo montañoso del norte del departamento de Antioquia, ubicado a dos horas y media de Medellín por tierra. Es de vocación agrícola, clima frío y alberga unos 47.000 habitantes. La mayoría de la población es fervientemente católica. En la entrada del casco urbano en un sector conocido como La Estación, me encontré con Arturo Areiza, de 48 años, esposo de Fabiola y papá de crianza de la niña María Alejandra. Su porte era el de un auténtico campesino, con sombrero, poncho y machete al cinto. Le pregunté sobre el caso y ratificó la misma historia de su esposa, con detalles similares. Arturo sabía lo que yo pretendía, ir al monte, hacer el mismo recorrido que ellos hicieron guiados por la bruja. De entrada me puse una barrera. No, yo por allá no voy a volver. ¿Qué tal que aparezca el duende otra vez y nos haga algo? Usted lo ha visto. ¿Cómo sabe que sí existe? Durante media hora traté de convencerlo de acompañarme. Me impresionaba el hecho de que a pesar de ser un hombre aparentemente fuerte, le tenía miedo a un mito. Otra cosa a la cual le temí era la cuenta del hospital en Medellín, donde estaba internada María Alejandra. Y dedujo que si contaba lo ocurrido en un reportaje, tal vez algunos ciudadanos le ayudarían con el gasto. Bueno, entonces yo voy a llamar a unos amigos, porque yo solo no me meto por allá. Con ellos voy un poco más atemperado. Al rato llegaron dos de los expedicionarios que lo habían acompañado en la búsqueda de la niña. Ambos eran campesinos también. El vecino Carlos Mejía, de 39 años, y Gildardo Uribe, el papá biológico de María Alejandra. Era tan analfabeta que ni siquiera recordaba su propia edad, aunque aparentaba a unos 50 años. Eran las 3.30 de la tarde cuando los cuatro tomamos un taxi e iniciamos el ascenso a la vereda La Candelaria, a 30 minutos del pueblo. En el trayecto empecé a entrevistarlos, para ver si su relato era diferente, pero la versión de los hechos era idéntica. Gildardo Uribe, el padre verdadero de la niña, expresó. Cuando la encontramos, la niña estaba muy lejos de donde se perdió. No se sabe qué fue, a lo mejor un duende, que es como una personita chiquita que hace maldades. Sin que nadie se lo preguntara, el taxista Luis Eduardo Betancur se metió en la conversación. Eso es verdad, yo sí creo en eso, porque yo una vez trabajé para un duende. Todos nos quedamos en silencio, impactados por lo que dijo. Como nadie lo interrumpió, el conductor siguió hablando y nos introdujo en una historia tan asombrosa como la que me había llevado a Yarumal. Mientras giraba el volante de su Renault 9 para tomar una curva, Luis Eduardo Betancur nos contó que tenía 53 años y que a sus 20 trabajó para un duende en una finca de caña del municipio de Campamento. El dueño de la finca era un señor que se llamaba Abel Ángel. Nos teníamos mucha confianza y un día me mostró unos libros de magia negra. Imagínense que con ellos podía convertirse en un perro grande, en un ventarrono, en un esqueleto que escupía fuego. Solo lo hacía para hacer maldades. Abel Ángel les narró esa historia a más personas, entre ellas a un profesor universitario de Medellín que estaba de pasantía en campamento. El docente no le creyó y se burló de él tomándolo por charlatán. Esa noche Abel Ángel cobró venganza. Usó los conjuros de los libros para convertirse en ventisca y atacó al profesor. El ventarron agarró ese señor en el parque del pueblo y lo tiró contra unos tejados. La gente que estaba con él, que tampoco le creía a Abel Ángel, ahí sí le creyó por puro miedo. Según el taxista, Abel Ángel se enamoró de una recolectora de café. Cuando fue a hablar con el sacerdote para concretar los detalles de la boda, el religioso lo reprendió por sus prácticas de magia negra. Le dijo que estaba viviendo en pecado. El padre no lo iba a casar hasta que no botara los libros. El patrón tenía que dejar la aduandería y confesarse. Tenía que pedir perdón por eso. Y por amor lo hizo. Así se pudo casar. El señor todavía está vivo. Debe tener por ahí unos 70 años. Cuando terminó el relato del taxista, los pasajeros se pusieron más nerviosos de lo que estaban. La sola idea de que el duende fuera una persona de carne y hueso como ellos, que por maldad usar a la hechicería les parecía más siniestra. Así lo manifestó Arturo Areiza. Uno se intranquiliza si el duende es otro cristiano como uno. Porque eso quiere decir que no es algo pasajero. A las 4 de la tarde llegamos a la Escuela Nueva de la Candelaria, en la entrada de la vereda del mismo nombre. Nos despedimos del taxista. Saqué mi cámara fotográfica y empecé a documentar la travesía en imágenes. Algo me decía que muchas personas tal vez no creerían esta historia, por lo que me propuse registrar cada avance. Los tres expedicionarios se juntaron para la foto, pero ninguno sonrió. Su semblante era de suma preocupación. ¿Por dónde entramos? ¿Por el monte o por el camino de herradura? La pregunta de Arturo Areiza era engañosa. No buscaba nuestra comodidad, sino evitar un posible encuentro con el espectro. Nos vamos por donde anduvo el duende, señor. Tuve que ponerme firme. Ya estábamos en el sitio, ya no había vuelta de hoja. Además me inquietaba la ansiedad de los campesinos. ¿Acaso ocultaban algo? ¿Tenían miedo de que yo descubriera alguna farsa? ¿Qué verdades escondía el tenebroso monte? Para averiguarlo, no te pierdas nuestro siguiente capítulo, con la segunda parte de Raptada por un Duende, el cual ya está disponible en www.elcolombiano.com. También pueden disfrutarlo en las plataformas de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Se despide de ustedes El Inspector, invitándolos a conectarse de nuevo con Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast.